¡Suscríbete al canal! Esto es un asalto, mete todo el dinero en la bolsa ¿Habla en serio? Sí, oh sí, y olvidé agregar que esto no es una broma, estoy hablando muy en serio Pon todo el dinero en la bolsa, tu perra estúpida Muchas gracias, oh, y una pregunta ¿Ustedes cantan telegramas? Pon el dinero en la bolsa, tu perra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!